Vamos a ver las nuevas armas de este DLC del Dalsus 2, la corona hundida. Tanto las armas que se pueden conseguir de los enemigos, las que están ocultas en cofres, y las que se hacen con las armas de los jefes finales del DLC. Tenemos bastantes tipos de armas, todos ellos con sus cosas interesantes. Y todas las que podemos conseguir son armas bastante chulas. Siempre tienen algo que las destaca por encima de las que hemos visto hasta ahora, les da un set de movimientos diferentes, o cosas tal que esta, y no lo puedo hacer. Bueno, eso. Una espada corta que se alarga. Bueno, empecemos con la espada de puzzle de piedra. Enigmática espada de piedra, creo que es el nombre en español. Tenemos una espada con el tipo de movimiento de una espada corta, pero que a dos manos pincha y es muy chula. Luego, golpe fuerte son los que hacen que se alargue, y en el salto atrás se comporta como una espada normal y corriente. Un set de movimientos muy similar a la de Hegel. El nivel lo tengo de fuerza y de estrés a 51 y 51, así más o menos se puede ver cómo funciona el escalado. Tiene un escalado muy bueno en destreza, una S, desde el principio, antes de mejorarla, ya lo tiene en S, lo cual hace que a 51 nos dé 212 puntos de fuerza. Una espada que está en un rango bastante útil. Bonita. Y con un set de movimientos muy característico. Pasemos a otras. Vamos a empezar viendo las armas de los enemigos normales y finalmente acabaremos con las de los jefes. Espadón de sangre de Draco. Una espada también bastante chula. Ya tiene el rango de movimientos de las espadas pasadas. Con un golpe fuerte que pincha. Y a dos manos... No, es en verdad. Tiene un set de movimientos un pelín característico. A mí no me suena a verlo visto en el corazón. Una espada, la verdad, bastante chula de fuerza. Creo que tiene un escalado de S en destreza. Creo que era en fuerza. De S en destreza. De base tiene poder de magia y de electricidad. Pero no tiene un escalado por ello. Como podéis ver, no tiene absolutamente nada de escalado por ello. Y tampoco lo pone en las especificaciones del arma. Y a dos manos se mueve del golpe frontal. A mí me gustó una forma bastante chula. Bien, pasemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver las ballestas. Las ballestas. Tenemos uno. La ballesta normal tira un único perno. La verdad no sé si viene de serie con oscuridad o no. Sí, tiene oscuridad, pero es una cosa rara. No lo tiene. No tiene como tal fuerza base, pero sí que tiene escalado. No lo he visto nunca. Es una cosa rarísima. Lo mismo con el nuevo Abelín. La ballesta repetidora de Santuario. Lanza tres, igual que el Abelín. Y tiene un golpe fuerte que yo no lo sé hacer. Lo he visto hacer. Sé que se puede hacer, pero por mucho que lo he probado, no me sale. El golpe fuerte lo que hace es como un escopetazo. Pero le siento decir que no sé cómo se hace. Supongo que en lo que es fuerza y demás, se muevan ambas muy cerquita de las ballestas similares que hay en el juego. Pero antes de nada, se me olvidó decir una cosa, que es el golpe y el salto no son diferentes. No hace falta que los asignen los dos. Vamos a compararlas con otras. Por ejemplo, en esta podemos decir que el rango de esta espada también está similar a las otras espadas largas, como es la de Mastodonte. En este estilo tiene el daño de magia y de electricidad, lo cual hace que tenga menos fuerza. Pero tiene un escalado de ese, así que eso lo pone entre las espadas bastante útil. Y lo mismo pasa con esta. En el daño base no está del todo mal, pero con un escalado tan bueno, la coloca cerquita de otras espadas como pueden ser estas. Bien, con esto dicho, vamos a comparar las ballestas. Tenemos, y las encuentro. Aquí tenemos una ballesta fuerte y la he puesto al revés. El Abelín. Abelín mejorado sin imbuir en nada. 170 más 50, 100 más 50 y 74. Así que en base es mejor que el Abelín. Ya que tiene el escalado siempre y cuando tu personaje tenga una buena magia. Si no, no va a ser demasiado útil. Y para la ballesta 220 más 50, 290 más 50 y luego el escalado. Son armas que se quedan bastante similares. Si vas a pura fuerza, estas te irán mejores y si tu build conlleva personaje de magia que ya estás a niveles altos, ya es competente en magia, estas las acabarán superando. Y antes de seguir con nosotros, nos vamos a mirar en un breve momento la enigmática espada de piedra comparado con la espada de luz solar. A ver quién gana. 145 más 200, 12, 175 más 243. Gana de calle la del sol, que no es la más fuerte. Un detalle interesante. Bien, sigamos viendo armas. Escudo. El escudo catalizador te permite utilizar cualquier tipo de magia, milagros y maleficios. Los tres. Tiene un escalado bastante bueno. Sobre todo en magia y en maleficios. En los milagros se queda bastante mal. No es un catalizador de los principales. El escalado tampoco es nada bueno. Te sirve para llevarlos todos en uno. Y él como escudo, un 88,7, hace que tengas un catalizador que te pueda servir como un escudo competente. No puedes hacer perry con él. Así que bueno. La utilidad de un todo en uno. Cosa gustosa. Seguimos con las armas finales. Nos queda una normal y después vamos a ir ya a las de los jefes. Maza del santuario. Y las de los jefes, que solo me falta la lanza de llorga. Bien, estas armas son bastante especiales. Esta en particular. Es una espada que aunque no se esté viendo porque no tengo puesto esto, te envenena. A una velocidad bastante considerable. Tan considerable como que lo voy a poner para enseñarlo. El chido de movimientos es chulo. Tiene bastantes utilidades diferentes. Abarca diferentes formas de luchar. Lo cual lo hace bastante, bastante chulo. En salto atrás es una de carga. Lo cual mola. En salto normal también es ataque frontal a dos manos. Y en fuerte es la media vuelta típica de todas las alabardas. Combinada con el anillo de defensa más uno contra el veneno. Podrá ser utilizada en PvP. El ataque en Voltaire también es bastante chulo. Y tiene en cuanto al crecimiento y demás. Bien imbuido de serie con veneno. 400 puntos de daño es un rango de mucha fuerza. Sobre todo con el crecimiento y las características que piden. Que no es 35 o no es tanto. Es un arma muy a tener en cuenta. Olvidándonos del problema del veneno. Pesa bastante. No tanto como otras. Estamos viendo comparada con esta. 17 comparación con 26. Esta es otra cosa. Esta es una cosa aparte. Y es interesante. El problema del veneno la toca bastante. Pero tiene su gracia. Y finalmente vamos con las armas de los jefes. Tenemos la lanza de York. La que lleva el dragoncito clavada. Ataque delante. Ataque delante. Y el R2 es el que abarca más espacio. Me gusta esta lanza por ese aspecto. Ya que puedes combinar como tú quieras. Si quieres pinchar o si quieres dar el golpe. No tienes que decir. Tengo que dar dos golpes seguidos. Para que sea un ataque diferente. Puedes hacerlo directamente pulsando el R2. Y lo sacarás. El golpe de salto atrás es desde arriba. Bonito. En cuanto a ataques a dos manos. Tenemos este y ese. Uno de los golpes más espectaculares que se ven en armas en este juego. Rapidísimo. Lo suficiente como que voy a ir a enseñarlo ahora mismo. En cuanto al R2 tenemos el típico de las lanzas. Y en salto no me ha salido. Ahora. Nada mal. Y finalmente. El alma que se hace con el alma de Elana. La otra se hacía con la del dragón. Esta se hace con la de Elana. Es una... Se supone que es un hacha. Yo no sé. Yo más o menos lo llamaría martillo o... A la barda. Se hace de movimientos. Es una combinación de... A la barda del caballero negro. Con... Dios sabe qué. La verdad. Y en este sitio no lo puedo hacer. Todo bien. A dos manos. Sus de movimientos se abarca bastante. En dos golpes. Lo hace bastante chulo. Y... Media vuelta típica. En salto atrás tenemos... Un golpe... En carrera. Bastante bonito. Vamos a ponernos aquí. Tal vez me voy a dar. Sí. Y el salto atrás a una mano. No está mal. Veamos sus crecimientos. 330. Todas las que estoy enseñando están totalmente mejoradas. 330. Con un crecimiento de A. Tiene requerimiento de... Inteligencia. C. Siempre me digo con estos valores. De C. Pero no que tiene un crecimiento de ella. Lo cual la limita en algunos aspectos. Aunque es un arma de pura fuerza. Necesitas tener parte de fe para poder mantirla. Lo cual te la fastidia. En parte. Si vas a pura fuerza. En niveles bajos. A niveles más altos ya no... Ya puedes hacerlo. Dejar ahí unos cuantos niveles sin preocuparte. Y el daño 330 en comparación con el peso... Mmm... 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 Bueno. No... Yo no la pondría como un arma de mis favoritas en ninguna categoría. No hay nada en ella que la vea totalmente... Que destaque salvo su enorme longitud. Es lo único que realmente la hace destacar. Para Lanzajor tenemos un crecimiento en B. Tanto en fuerza y en destreza. Así que una combinación de ambos. Tenemos un daño tampoco muy destacable. La estabilidad bastante baja. La otra tenía muy buena estabilidad. 35 es un valor bastante bueno de estabilidad. Hay que decirlo. Y bueno. Acá lo vamos a ver también en estos valores. 35 tiene una estabilidad también bastante buena. Lejos de las cosas monstruosas como es esta. Y para la de la piedra tenemos un 25. Que en el rango de las espadas cortas creo que es algo medianamente habitual. 25 pues mira. Es igual que la de la espada de Draco. Lo cual ese es un gran punto en favor suyo. Ya que tiene una estabilidad muy buena. Para dejar al enemigo clavado en el suelo. Y este tiene 50. Esta arma... Realmente la han dejado rota con lo del veneno. Para compensar lo bestia que es en tantos aspectos. No pesa demasiado. Tiene una rotura de estabilidad terrorífica. Te envenena encima. Puff. Hay que hacer el pibipi con el anillo de veneno opuesto. Con esta cosa. Porque wow. Sencillamente wow. Muy chula. Y vamos a ver ese ataque raro que tenía esto. Era con dos manos. Venid a jugar. Necesito que el primero no dé. A ver. No es difícil. Tengo que apuntar hacia una pared y luego volver a atacar. Tú, atácame. Muy bien. Monstruo bueno. Ado en la pared. Ahora. Bueno. Ado. Ahora te voy de lleno. Un ataque muy bonito pero como podéis ver. El que clava hace muchísimo más daño. Para si te estás atacando contra muchos enemigos. Te irá muy bien porque destrozarás a todos los que están alrededor. O al menos los clavarás. Y esto han sido todas las armas nuevas que hay en este DLC. Tenemos cosas interesantes. Cosas muy interesantes. Y vamos a ver visualmente estas dos últimas para acabar. No es tan mal. Esta es más bonita que la otra. La de Jorg. En la miniatura es muy bonita. Parece una lanza plateada muy bonita. Pero luego se ve que es una lanza mohosa. Decir que... Lo único que me falta por comentar es si se pueden imbuir. La mayor parte de ellas creo que todas se pueden imbuir. Tanto de magia como de diferentes estados alterados. Y bueno. Esto ya ha sido todo sobre las nuevas armas de este DLC del Darsus 2. Cosas interesantes tenemos nuevas. Hasta la próxima. Y ya está. Muy leaving. Y ya está. Gracias.